hola hola amiguitos amigos y amigas saluditos para todos los que van a ver este vídeo andamos aquí siempre en nuestro recorrido con con danny andamos buscando abejas angelitas las abejas angelitas comúnmente se pegan al pie de los palos secos o sea palos verdes donde hay espacios para ellas trabajar como pueden ver aquí nos encontramos unas miren en un palo seco y pueden verlas ahí qué bonitas que son estas abejitas son una de las especies que produce una de las mieles más sabrosas ustedes pueden probar son muy sabrosas vean aquí está la colmena está el enjambre de ella al pie de este palo nosotros vamos a a retirar lo que es todo el enjambre y lo vamos a trasladar a una caja especial que hemos creado para ella normalmente la gente que viene al monte y las castrea y se lleva la miel lo que hace es que daña la colmena daña los hijos y nosotros vamos a tratar de ser muy cuidadosos para no dañar los hijos y poder llevarnos lo que es el enjambre para así tener nuestra propia colonia de lo que son estas abejitas que están en peligro de extinción entonces saluditos para todos los que van a vernos y luego pues les mostramos todo el proceso de los vídeos